Hola, tengo aquí una ventanita redonda. Está compuesta con batiente con venas, cerca de 3 pulgadas. Lleva una manija para ventila de proyección. Y es pivotante, o sea, trabaja en el centro. Entre los detallitos que podemos ver, es que tienes que dividir tu batiente con venas a la mitad, para que una mitad te quede por el interior y la otra por el exterior, para que te selle en lo posible, ¿verdad? La mitad va unida el batiente con este detalle. Aquí tenemos un detalle para alinear el batiente, para que se mantenga tanto lateral como en la vista superior e inferior. Es mejor alineado, porque luego una solera se nos tuerce y todo eso. Entonces, metes una pija con cuerda en una de las venas. Y la otra vena la abocardas en lo posible con una broca, para que no necesite cuerda, pero que entre la otra punta de la pija, pues apretadito. El cerco se une con solera de ángulo para escuadras. Sacas una solera de ahí, para que te mantenga firme los dos. Lleva este detalle, esta plaquita, tanto por el exterior como por el interior, para disimular la unión en el cerco. Las tapas las estoy sacando de un soclo cabezal. Le estoy limando las patitas que agarran el vinil. El vitral es creación del cliente. Es de esas señoras curiositas. Trabajamos la ventana, cortamos el vidrio y se lo dimos para que le hiciera su vitral. Pues ahí tienes. Ventana pivotante. Con cerco de 3 pulgadas y batiente con venas. Hasta la próxima, amigos.